Hola amigos, esta vez os traigo un temita de junco como es regalo. Lo vamos a hacer en dos armonías diferentes. ¿Vale? La que canta aquí, en el disco, cuando lo grabó, por aquí, por esta tonalidad, mi menor. ¿Vale? La vamos a poner al aire, para que esté más suave. Y luego ya podéis subir vosotros los con las cejillas. ¿Vale? Los acordes son mi menor, quinta y cuarta, mi séptima, tercera y quinta, la menor, segunda, cuarta y tercera, re con séptima, segunda, tercera y primera, alternando con re mayor, que sería tercera, primera, y segunda, o así, como queráis. Sol con novena, quinta, sexta y primera, do mayor, segunda, cuarta, quinta y sexta, y sí, con séptima. Cuarta, quinta y sexta, tercera y primera, o así, como queráis. Esto es lo mismo que esto. ¿Vale? El junco la cantaba aquí, como os digo, cuando agravó. Tú vas diciendo a la gente que me ama de verdad y yo me muero de alegría a saber que eso es verdad y yo me voy a comprar un regalo pa' que lo pueda llevar, pa' que la gente lo vea y yo también se ama. te compraré un coñor de diamante para que todo el mundo lo vea, que yo también yo sé amarte. que cada día yo te quiero más. te compraré un coñor de diamante para que todo el mundo lo vea, que yo también no sé amarte. te compraré un coñor de diamante para que todo el mundo lo vea. Porque los días van pasando Ay, yo te quiero más y más Te voy a hacer un regalo Pa' que lo quieras llevar Pa' que la gente lo vea Ay, yo te quiero más Y compraré Cuidado de amarte Pa' que todo mundo lo vea Y yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Te compraré Cuidado de amarte Pa' que todo mundo lo vea Y yo también doce amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cada día yo te quiero más ¿Veis? Lo podéis hacer así O lo podéis poner aquí Bueno, amigos, la podéis poner al cuatro Y la hacéis por aquí abajo Que sería la menor Segunda, cuarta y tercera La séptima Cuarta y segunda Re menor Primera, tercera, segunda Sol Con novena Quinta, sexta y primera Fa Y mi Tú vas diciendo a la gente Que me amas de verdad Que yo me muero de alegría Ay, 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 ay Sabe que eso es verdad Te voy a hacer un regalo Pa' que lo pueda llevar Pa' que la gente lo vea Ay, 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 ay Ay, 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 ay Compraré Un podarte diamante Para que tú nunca lo veas Que yo también yo se amarte Compraré Un podarte diamante Para que tú nunca lo veas Que yo también yo se amarte Ay, 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 ay y lo podría hacer alternando las dos rumbas, o podría alternar la rumba, podría hacer la rumba catalana, o la otra, con esta. Bastante ahora al final, aquí abajo, pongo la mano derecha en la rumba, por si no sabéis. Bueno amigos, no olvidéis suscribiros al canal, darle like si os gusta, y bueno, lo podéis hacer en la armonía que queráis, ya que estéis más a gusto, con la tejilla aquí, por esta armonía, o por la otra de por arriba. El junco la hace por arriba, la suelo hacer por aquí arriba, por mi menor, pero bueno, ya cada uno por las facultades puede hacerla de una manera o de otra. Aquí abajo pongo la mano derecha en la rumba, por lo que no sepáis, y cómo podéis hacer los cambios, y demás. Venga, un saludo a todos.